Hola, soy el doctor y congresista Raúl Ruiz. Educarse sobre el coronavirus reduce la ansiedad y le da el poder de proteger y evitar que usted y su familia se enfermen. ¿Cuál es el tratamiento para COVID-19? Por ahora, no existe medicina para curar o tratar el coronavirus. Se están haciendo estudios científicos para desarrollar nuevas medicinas para curar el coronavirus. El tratamiento actual para el coronavirus es de ayuda complementaria, como sueros, medicina para tratar los síntomas y métodos de apoyo para la falta de aire. Estimular el sistema inmunológico de pacientes con anticuerpos intravenosos o inmunoglobulinas ha sido utilizado particularmente en pacientes graves en cuidados intensivos. Estén atentos para más videos y visite el cdc.gov para más información.